Jordi Castel se somete a procedimiento estético y en Instagram los resultados Televisión Chilena. Jordi Castel suma 570.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde publica imágenes compartiendo con sus animales, posando para algún evento en su casa. En esta ocasión, el panelista de Tal Paracual, en TV Chica Más, publicó en su historia de Instagram una serie de fotos de la antes y después de un nuevo procedimiento estético que se efectuó en su rostro. Quien está en la pantalla junto a José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, escribió junto a la última foto, son hilos tensores, y básicamente levantan la cara con bioestimuladores de ácido hialurónico. El piú del resultado lo vemos en un par de meses, pero la diferencia salta a la vista. Cierto. El fotógrafo de 56 años se ganó el elogio de sus seguidores e incluso muchos consideraron que efectivamente se veía más joven. Gracias. 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 Gracias.